Remix 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 2011 yo sigo con mis pincas Silver fingers, big honey, one leaf glass I said it all, yo, you feeling this wanna Estudios 25 Nunca nada dura para siempre Las opciones vienen tanto como se van A veces las cosas no son como uno quiere Y los sueños difieren normalmente de la realidad Vivo por esto y cada día más me esfuerzo Sueño con esto y ser diferente al resto Le pongo las ganas, por mí yo siempre apuesto Mira mis canas, solo es culé, por supuesto Prefiero morir persiguiendo este sueño No quiero vivir si de lo que hago no soy dueño Soy un cabezón y en lo que amo pongo empeño La música es mi vida desde que era bien pequeño No soy ningún genio, siempre hago lo que puedo Le pongo el ingenio y mira como sueno Todo lo que creo suele ser bastante bueno Me aburren los que dicen que lo suyo sí que es nuevo Siente lo que digo, sale desde el corazón Busca tu camino, no hagas caso a la razón Nunca tengas miedo, nunca al que dirán Ser uno mismo siempre ha sido el mejor plan Aunque estemos todos sigue sonando íntimo, íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know you know, you know, you know, you know Aunque estemos todos sigue sonando íntimo, íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know you know, you know, you know, you know Como lo hace Silverfingers, amazing Like barbaco en tu jardín, con cheats bouncing Come on, honey, dance for me Vengo con mi homie, HDO, living your fantasy Fichando a la peña por el retrovisor como Messi No es que esté tocando el cielo, pero casi Elegante, arrogante, al máximo No hay rapaz capaz de tirar de mi freno Te pongo el cielo azul, las copas reposantes Entrando en el 2011, nada es como antes Hoy por hoy, no dejes que se escape, homie Como último día, carpetía Ahora desgarráis vuestras ropas Pudí, no quise mañana, pensaré en mañana No pienso arrepentirme, ni pienso repetir De ti, lunes, otro día, 24, 7, super chill Super fin, desde Summer Time Se que te supo así, dos fingers Como foto de Disney, sin fin And we don't stop, my nigga, we can't stop Homie, this is trash, trash, trash Jam, 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 jam Aunque estemos todos, sigue sonando íntimo I-Íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know, you know, you know, you know Aunque estemos todos, sigue sonando íntimo I-Íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know, you know, you know, you know No sufras tanto pensando en qué vendrá Vive la hora y lo demás ya llegará Déjate llevar, deja, deja de esperar Déjate llevar, deja, deja de buscar Lo vivo como si ayer no me importara Lo vivo como si no fuese a ver mañana Lo digo alto y claro en la cima de la montaña Diré a la peña que este más manda Aunque estemos todos sigue sonando íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know you know, you know, you know, you know Aunque estemos todos sigue sonando íntimo In-íntimo Como si este día fuese el último Cada momento es único I know you know, you know, you know, you know, you know I know you know, you feeling this one Gordín Flash, Silva Fingas, 2011 Sajerón Así me ven Lo sabes, boy And if you don't know, now you know You know, you know, you know, you know You know